Así terminó este vehículo liviano, tras precipitarse a un guindo en el sector del relleno, aquí en Pérez Celedón. Desde muy temprano, los cuerpos de socorro tuvieron que correr para darle la atención a dos pacientes de apellido Quirós, quienes eran los que viajaban en el carro. Bueno, a las 6 y 10 nos despachan a tener un vuelco en el sector del relleno. En el lugar, un vehículo se fue a unos 25 metros, nos indica. Y es que a pesar de la escena y cómo quedó el vehículo, los dos hombres solo presentaron golpes mínimos. Fueron trasladados para una revisión correspondiente, pero con nada que comprometiera la vida. Se trasladaban dos pacientes, lo mismo fueron, bueno, salieron por sus propios medios, presentaban traumas, varios, unas correcciones, se trasladaban en categoría verde hacia el hospital, hacia el centro médico. Los hechos quedaron en investigación, pero se presume que un falso adelantamiento hizo que el conductor del vehículo sin estrado perdiera el control del mismo, se saliera de la vía y terminara en un precipicio de unos 25 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!